hola chicas bienvenidas al canal un día más bueno a ver aquí estamos otro día igual me estáis viendo un poquito bajita hoy es mi sensación porque estoy grabando ya con el tipo de nuevo que me cayó para reyes bueno pues con eso estoy grabando antes de bueno si habéis visto en el título habéis visto en el título que son más novedades del mercado no pero como ya os dije me están viniendo a piscos entonces yo voy cogiendo a medida de que voy cogiendo yo y me van viniendo a ver antes de meter a lo que es el vídeo os quería hacer una pregunta porque yo estoy desesperada de la vida ya totalmente y si por si alguna os ha pasado y tenéis un consejito para darme vale sabéis que cogí la infección y de la infección me pasó alcohólico nefrético cólico de riñón lo que son los dolores parece que hayan remitido un poquito pero sigo toda hinchada como si estuviera embarazada de ocho o nueve meses a sólo digo tengo un malestar flipante en la zona abdominal no sé por aquí toda redondo y si tenéis algún consejito bueno creo que me estáis viendo hasta encima de la cama y tengo la almohadilla eléctrica porque me han dicho que el calor en la zona lumbar te alivia bastante pero yo no consigo que se me vaya la inflamación yo sé que alguna saliste algo que me pueda aliviar todo el hinchazón y todo lo que tengo porque es que no termina de irse no termina de irse y yo estoy así y nada y preguntarnos esto no me voy a arreglar más que dentro vídeo que espero que os guste que si es así que si pasáis por aquí por primera vez pues os suscribáis que hace un montón que no lo digo dejáis una manita arriba y en la cajita de comentarios que os leo a todas y todos y dentro vídeo vale pues ahora sí que sí ya estoy aquí bueno en un principio os voy a enseñar porque me ha llegado vale y dios conforme ha estado últimamente pues ya la he utilizado y todo de hecho ya la llevo porque vamos a comprobar una cosa que habéis visto en el título que os he puesto que si esto es un clon que venga adiós y lo vea ahora veréis el porqué pero bueno no os voy a anticipar pero os voy a explicar me ha llegado de la marca y me y ya sabéis que me mandaron cositas me mandaron en un principio que lo tengo en uso aquí está el serum y el contorno de ojos que va genial lo estoy utilizando de hecho ya tengo ahí la crema de cuello y ahora me han mandado este pacto aquí que os dejaré el enlace en la cajita de información que no se me olvide por dios os lo he vuelto a meter en la cajita a pesar de que ya lo he utilizado pero para que veáis cómo viene la crema es la que me he echado hoy para comprobar lo que yo os tengo que decir bueno viene con un paquetito de regalo y cuál es mi sorpresa que mirar que viene empaquetadito viene y esto para morir a lo viene súper súper bien tiene con un montón de papelitos para que las cosas vengan apresionaditas y nos lleva bueno esto ya es el remate otro pack de serum y contorno de ojos que es fantástico ya os digo que te das arrugas no os puedo decir porque no me veo yo una ropa así como para deciros hace efecto en la rueda no hace efecto que tengo otro espejo aquí es que hay popar doble entonces eso no puedo decir nada ahora hidratación ahí lo tengo que lo estoy utilizando y como hidratación va genial y en el pack viene la cremita de cara que tiene cremita de cara es un botecito de 50 mililitros esto lo quería enseñar que no se me olvidará porque la crema es súper súper hidratante pero súper hidratante de verdad no se estoy vendiendo la moto yo no me llevo comisión ninguna es que esto que quede bien claro que yo no me llevo ni comisión ni por los productos de jornada vale yo os digo lo que yo pienso y lo que estoy opinando desde mi punto de vista y en lo que a mí me está haciendo y desde luego la crema general es la que llevo hoy me noto la cara súper súper suave vamos suavísima como recomendación que si sois como yo que os hacéis los autos regalos y esto me lo guardo como lo empaño para cuando se me termina que él vamos este no pongo en uso también vamos que yo os digo que va genial con una cosa va genial yo lo digo si no va genial pues no lo digo pero sí si sois como yo de la que os hace los autos regalos a pesar de que os regalen o a pesar de que nosotros no regalen pues oye buen hay buen regalo es sinceramente luego con el código de descuento que os dejaré en la cajita de información también os saldrá un poquito más económico de su precio y normal vale esto para el lado y ahora ya voy con lo que realmente vamos y de lo que va el vídeo novedades del mercadona y por lo que os he puesto que para mí de clonaza no tiene nada lo vamos a estar viendo en directo en vivo y en directo ahí a ver que me sube un poquito porque si yo me veo es que me veo muy baja yo no sé cómo me veo vosotros pero yo me veo muy bueno a ver sabéis bueno por aquí está lo que yo no considero un plan que ahora lo saco también esto no es novedad pero yo tenía que comprobarlo yo tenía que comprobarlo porque si sabéis que si la silvia no comprueba la cosa no se queda a gusto pues no bueno sabéis que han sacado este viaje sí que sí os explico las los seis perfumes es bueno perfume no perdón extracto de perfume vale hay tres de mujer petas ambas y bien como se diga y el de hombre el queer el velour y el metal vale 23 y 3 bueno pues yo ya sabéis que soy de olores muy muy dulces llevo ya uno en cada mano para deciros la duración y todo o sea vais a ver abiertas las cajas obviamente esto no lo habrá con vosotras porque cuando os estoy en este vídeo os va a salir a una hora y yo llevo ciertas horas con los perfumes puestos entonces ya os puedo decir si es realmente vale eso la pena o no vale la pena para nada mi caso me he cogido dos decir si está estás loca estás loca 14 euros que vale cada perfume sí sí 14 euros para perfume extracto me he cogido en mi caso el ámbar y el petal vale estas son con las dos que he picado yo iba a aplicar solamente con una pero es que a medida que iba dando vueltas y dando vueltas tanto lo he hecho en un cartoncito como me lo he hecho yo esto es flipante esto es flipante bueno las botellitas son que igual ya las habéis visto porque yo sé seguro que en otros mercados no hayan salido estas de ámbar es de 50 mililitros eso es verdad no vamos a mentir 50 mililitros 14 pavazos eso que quede bien claro vale y esta sería la ámbar y el tonito de aquí es así como un tono anaranjado más roncito la pegatina y la petas como no es en un tono rosita como empolvado veis que sólo lleva una pegatina o sea para mí es flipante porque solamente lleva la pegatina en el packaging la botella me parece de alta ama total eso es verdad y tú la tocas y no te da sensación de es cristal pero de este bueno vamos y que me pagará mi el mercado no por hacer estos vídeos de verdad vamos a ver estaba aquí la petas y es la que lleva aquí y dura y dura y dura y sigue durando vale esta es más fresquita que la ámbar pero con su nota dulce de fondo también a pesar de que ésta nos lleva la nota de salida pimienta rosa la nota de corazón iris y la nota de fondo patchouli vale y es esta de aquí la petas esto se queda como os diría yo con un fondo más sutil está a quien nos gusten las fragancias súper súper intensas está recomendadísimo está por una parte de aquí luego la ámbar que es de la que estoy enamorada totalmente porque las que ya me conocéis aparte del olor dulce a mí me gustan los olores extravagantes súper extravagantes o sea quiere decirse lo que no se atreva a ponerse la gente yo soy al revés me lo pongo y me conocéis de hecho está que ahí detrás tengo la de ángel como para el paño en oro que no a todo el mundo le gusta el perfume de ángel porque es muy intenso a mí me gustan los perfumes intensos no para el día a día vamos a ver y está la llevo aquí y vamos esto mueves el brazo y es una auténtica locura para que hay en lo mismo él yo os digo que parecen de alta gama de verdad y éste lleva la nota de salida de madera que sí que es verdad que es lo que le da el olor fuerte y es lo que noto yo la nota de corazón ámbar y la nota de fondo vainilla igual por eso es por lo que yo lo noto dulcecito igual de dulce no tiene nada pero yo la nota dulce no voy a engañar y a ver todo tiene una explicación he caído con estas dos porque no iba a coger las tres para enseñaros las tres porque la que se llama la que se ha quedado allí que se llama bien bueno bien y como queráis llamar la que se está aquí vale esto a mí esta me olía sinceramente le he puesto no me ha puesto encima porque sin solamente haciendo un pan en el cartoncito le he olido como si me estuviera echando o un ambientador de casa o los humidificadores que yo pongo no sé si me explico el olor no me ha terminado de convencer con lo cual como no me ha terminado convencer el olor pues para qué me la iba a traer y gastarme el dinero si es semejante tontería pero si la he testeado y no me gusta parte de las notas tampoco que me llame mucho pero estos dos si estos dos sí sí o sí se van allá esta es mi prefer la ámbar sí pero porque es un olor muy muy yo digo que a quien le guste los olores muy intensos y esta queda un poquito más suavecita yo sale día más para toño invierno tarde noche y está pues un poquito más de primavera verano igual hasta por el día pues también la podríamos utilizar porque el olor no se queda tan intensificado como como la otra vale estas son las novedades que ha sacado el mercado en el mío ya digo yo que yo voy como loca que venga lo del pelo y lo del pelo no llega por el amor de dios lo queréis sacar de aquí quien me esté viendo alguien no sé alguien y bueno voy a lo que voy porque yo con esto de las redes pues aquí todo es hablar 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 que a todos se nos da muy bien hablar y clon por aquí clon por allá yo no la tenía cerradito yo no la tenía es súper famosa súper famosísima la conoceréis todas y todos y vamos y quién no claro pues bueno a dónde dejo esto porque si ahora cada vez me complico más largo os estoy hablando nada más y nada menos que de la base de maquillaje cover y fix está aquí y sí que ya lleva un tiempo en el lineal fijo sí soy consciente de ello y tenía otro para calle antiguamente sí también soy consciente de ello las anteriores sí que las había utilizado que me las habéis visto en el canal y de hecho cuando las han sacado las he sacado yo y de hecho las he utilizado y las he acabado yo pero bueno qué pasa con esta base que esta base según están diciendo en redes es el clonazo exacto de la doble wear de estela de steel outer si tengo una fotito ya que yo estaba sentada en el precio tan alto que tiene no la tengo porque ya sabéis que tengo base citas más bien de baja gama por nada decir baja baja gama las cosas como son no tengo nada de alta gama ni de media gama envases vale porque yo últimamente ya veis que utilizo o de greens o ser un como el que os enseñe y me cayó para mi cumple etc pero claro tanto va al cantar a la fuente que la silvia pues lo tiene que comprobar por ella misma si no se va a quedar a gusto ahora cuando las abra os vais a quedar muy muy pilladas porque si me he quedado yo vamos hay cinco tonos si aquí estoy viendo 2 efectivamente 2 hay cinco tonos a ver no sé si creo que en la web estará y ahora mismo digo yo los cinco tonos pero digamos y esto a mí el clon en cuanto me he hecho el swatch yo digo si la de steel outer con el precio que tiene hace esto y desde luego yo no me gasto ese dinero ya para empezar bueno está la 01 que lo tengo yo aquí y es la vez clara vale y la más clara que hay el tono 01 no es para flipar vais a flipar pero en colores el tono 01 el beige claro vale el tono 02 que es este también que me he traído un beige rosado vale estas son las dos que me traigo yo después de todos los shorts que me he hecho para flipar en colores como lleva la mano bueno el número 3 que es el beige medio el número 4 que es dorado en teoría y el número 5 que es color mocha no sé si que ya sabemos que es el más alto 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 bueno porque me estoy apoyando tanto con lo de los colores bueno pues vosotros sabéis que yo de normal de hecho tengo una por aquí si no equivoco casi siempre utilizo el número 3 que lo explicado en un montón de vídeos porque mi tono de piel es no es el mismo que el de la mano ni mucho menos hay mucha diferencia y yo soy más oscurita de cara quiere mano y yo de normal utilizo el 3 o inclusive el 4 en verano sin apuras bastante es que nos quería sacar estas porque ya no está en el lineal fijo y sé que es un apotado pero bueno de la luminosa el 3 para esta época y el 4 vale para más verano y estas las tengo ahí como ahora un paño porque como las quitó del lineal fijo también todo lo que yo no lo quito pues bueno esto también lo quiero enseñar porque lo tengo todo todo vamos lo puesto y lo prometido es deuda os lo tengo que hacer en cuanto pueda y me sea y me sea posible haceros un room tour de aquí bueno cinco tonos etc 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 vale que ha pasado que yo empezaba a hacer swatch allí yo no sé si será mi piel si la tenéis vosotras la habéis utilizado conocéis me lo decís porque yo no sé si será mi piel oxida en 30 segundos es flipante y aparte lo vais a comprobar en swatch en la mano y en la cara bueno voy a abrirlas vale lo primero de todo a un paloncito las abro vale pues ya estoy aquí abiertas las dos vale y seguirá el plástico porque si no luego metido tres años el número 01 y el número 02 vale ya sabéis los tonos que yo utilizo de normal yo no sé si habrá mucha luz para hacer los swatch pero yo me la voy a jugar vamos con el 01 hay que agitarla muy bien según ponía en en el plastiquín vale pues nada lo agitamos muy bien y me voy a hacer media cara con un color y media cara con otro para que veáis que vale que me diréis de todas las bases no se utiliza siempre el mismo tono eso lo tengo yo vamos más que comió y más que masticado porque lo sé bueno para empezar el sistema de aplicación es el mismo que el de las demás en estilo pala este es el 01 es que de verdad yo flipo a veces con las cosas cuando la gente dice que son clones y ya no sé cómo lo ven o cómo no lo ven y el 02 que es el beige rosado pero claro yo pensaba que cuando se oxidara se va a quedar un poquito más oscuro así que ya se oxidaba no me ha dado tiempo ni 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 madre de dios bueno hola enseño tal cual 01 arriba hay madre mía veis con la luz de ahí yo no lo tengo claro el 01 es este de aquí en la reina y el 02 es este el rosito ahora lo voy a esparcir con el dedo el 01 y el otro el 02 dios en pastre va yo creo que se aprecia bastante bien o lo acerco más ya están totalmente oxidadas es lo que yo me venía a referir yo estos tonos en los temas de dedo como explicados son de los que nunca ciertas con el tono pero porque os ida no por otra cosa entonces qué mejor que probarla directamente en la cara y así vais a ver porque si una base oxida tanto pues yo no sé qué de esto de decir que es un clonazo de una de más alta gama que en teoría no tiene cosidad porque si la de alta gama oxida desde luego vamos apague vámonos que ya están totalmente pero totalmente oxidadas las bases es alucinante bueno tengo la esponjita ya preparada porque lleva ello totalmente blandita aunque la veáis así está limpia y voy a hacer con una parte el 01 aquí y con la otra parte del 02 allí vale me voy a acercar un pelín en espejo para ver medio que salen cámara igual a ver que me vea yo el 01 dicho aquí no si vale en la parte derecha de la cara para que veáis que veis claro y yo la cara la tengo oscura ya podéis apreciar a ver echármelo con la paletina es porque es para uso personal si no claramente no lo haría así pero y me lo he hecho con la esponja es que ya estáis pudiendo pudiendo dios apreciar que se oxida nada más a mí nada más me toca la piel ya os digo qué vale voy a empezar por la cara de ésta que está como manchadita pero no está manchadita con el 01 lo he hecho con la esponja porque es en teoría estaba se cubre un montón entonces con lo cual no me la quería jugar a echarlo con esponja ahí con esponja con brocha a mí os voy a llover porque quiero que veáis porque en teoría el ceo test que era el que supuestamente es para mí mi color de piel pues va a ser que que no el 04 ya la flipáis en colores el 05 ni contaros me lo voy a echar por todo bien y hasta por el párpado y aquí está el 0 1 yo blanca no me veo yo no sé cómo me vemos otras pero yo blanca no me veo me estoy viendo a lo lejos me estoy viendo aquí en el espejo y oxida es que oxida se hace muy oscura entonces claro esto tienes que tener bien claro el el tono porque entonces yo estaba entre este o el 02 que estirando a rosita que bien es cierto que lo pone pero también ha sido es que también ha sido entonces que puedo utilizar los dos eso no quiere decir que no voy a utilizar los dos pero y ya sabéis que yo tengo la cara de por sí más oscura que luego en verano se revierte la situación igual nos ponemos un poco este es el 02 y para que no me equivoqué ahora me voy al otro ladito de la esponja que estás limpito y para que veáis que éste también lo puedo utilizar a pesar de qué no me he querido echar para inharinar nada para que veáis el resultado de la oxidación en persona es que tanto ver tanto ver tanto el clon clon donde la celada donde la celada pues la curiosidad mato al gato y este sería el tono 02 en mi piel 01 y 02 que le veo yo porque de los colores que en teoría deberían de ser al oxidarse se quedan más oscuros entonces esto vale a mí me sirven los dos colores como estáis viendo el 01 me va ahora mismo y el 02 también cobertura si tiene mucha cobertura lo tengo que decir porque ahora mismo me veo con mucha cobertura en la cara es que claro yo tengo un problema que ya sabéis que si me pongo las gafas pues igual me veo hasta un poquito mejor si me voy a quitar los focos de aquí pues entonces lo hemos hecho bien creo yo pero bueno para que lo aprecio un poquito mejor qué a ver yo es que me la veo de mi tono de mi piel y son los dos tonos más claros que hay los dos el 1 y el 2 pero qué pasa que como oxidan porque os sean un animalada se vuelven más oscuro y a que pasan las horas yo sé que esto se va a oscurecer aún más entonces no hay un tono más más oscuro va a ser que no yo me veo que estos se integran bastante bastante bien en lo que es mi casa por lo menos bajo un poquito así el 1 y el 2 diferencia bueno pues si os podría decir la diferencia que está aquí la veo sí que es verdad un poquito el tono más rosita y está así que la veo más 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 veis vale más tirando a marroncito que ya sería mi tono de piel y está tirando más arrasadito yo bajo mi punto de vista no tengo la de stilauder ya os lo he dicho no la tengo porque es de alta gama y media alta gama no lo he probado no puedo decir si la verdad pero vamos lo vuelvo a decir si una base de media alta gama oxida como oxidan estas bases que no he dicho que esta base sea mala ni mucho menos no no empecemos que no no voy por ahí cubre mucho eso es verdad la duración no lo sé me la va acabo de echar ya veremos yo supongo que sí transferir pues no sé si transfiere como tengo un papelito aquí a ver vale no 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 transfiere nada eso sí que es cierto no transfiere absolutamente nada ninguna de las dos con lo cual es fijación total 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 pero yo me he quedado alucinado yo supongo que esto de clon no tiene nada que se parezca o no se parezca pues puede ser que se parezca no se parezca eso lo voy a dejar en duda porque la otra no lo tengo pero clonazo no creo que sea porque yo una base de unos sobre unos 30 euros y eso oxide no creo que eso que sí las otras del mercado en la que yo tengo no se oxidan para nada el color que te echas es el color que se queda es así que se oxida y sigue a más oscura entonces por lo cual yo tanto 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 pues yo tenía que comprobarlo por mí misma ya sabéis cómo soy yo que yo tengo que comprobar las cosas y esto era lo que yo os quería decir por eso que yo no he visto clon no he visto clon a pesar de no tener la otra pero no he visto con ninguno pero bueno si la tenéis y tenéis la otra o si habéis visto que alguien sí que de verdad ha hecho la de esta y pues no sé cómo lo ha hecho porque a mí no se da que igual es a mí a quien no se da puede ser puede ser todo lo dejo ahí lo pongo en duda y nada chicas y chicos que no os mareo más tengo más contenido que grabar con lo cual no sé si a raíz de este os voy a grabar otro directamente y así ya lo programo yo lo subo porque no es súper importante pero para que lo veáis vale y este de aquí en cuanto en cuantísimo pueda que es a mano alzada ya lo sabéis yo os lo hago y veréis cómo ha quedado la partecita de aquí y como me he puesto la fanita estaba aquí también que me hace mucha ilusión y como me la habéis pedido pues yo lo que me pedís lo suelo cumplir que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que os mando millones y millones de besos como siempre a todas y a todos y que nos vemos en un próximo vídeo muy muy prontito chao y y y y y y